Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Abogada Mariela Rivarola, dentro del marco de lo que es la responsabilidad social del estudio público que te lleva adelante, están lanzando un paquete de servicios en favor de la comunidad. ¿Es así? Sí, muy buenas tardes, Hernán, a ti y por tu intermedio a toda la amable audiencia, ¿verdad? Justamente tras 18 años de trabajo de servicio a la comunidad, estamos implementando un arancel social para los menores de edad, para los casos de prestación alimentaria y para aquellos casos de adultos mayores, ancianos, ¿verdad?, de la tercera edad, que no tengan para cubrir los costos, ¿verdad?, que implica ya sea un trámite judicial o administrativo. Entonces, nosotros estamos estableciendo un arancel social caso por caso, conforme a lo que establece la ley de honorarios. Excelente. ¿Esto a raíz de qué surge? El caso que nos tocó mucho fue el caso que tomó estado público, el de Félix Valoy, a quien se le iba a despojar de un inmueble evaluado en más de 100 millones de dólares y justamente la firma no le correspondía. Estaban ejecutando un pagaré y, sin embargo, la firma no le correspondía. Entonces, eso se pudo determinar a través de una pericia que hemos solicitado en su momento y tampoco él contaba con recursos económicos para poder costear. Nosotros enfrentamos ese costo y hoy día él puede también tranquilamente disfrutar de ese inmueble. Abogada, se dan muchos casos de situaciones en las cuales se necesita asesoramiento jurídico, pero las personas no cuentan con recursos. Sí, el factor económico es un factor determinante, es un obstáculo lamentablemente. Yo entiendo que la Defensoría Pública trabaja muy bien, pero no da abasto. Entonces, por eso nosotros estamos brindando este servicio a la comunidad y estamos a disposición de lo que la ciudadanía requiera. Puntualmente los casos de prestación de alimento para las madres solteras y personas de la tercera edad. ¿Eso principalmente? Eso principalmente, así mismo. ¿Muchos años ya de trayectoria con el estudio jurídico? Sí, así mismo, 18 años. Yo me recibí a los 24 años. Llevé la asesoría jurídica de cinco municipios. El primer año que terminé la carrera, fui abogada de la Municipalidad de Mayor Ostaño, San Rafael del Paraná, Yatutal y Alto Vera. Excelente. Las personas que quieran acceder a este servicio, abogada, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde pueden ubicar su estudio jurídico? Estamos ubicados en el edificio Libra, tercer piso B, frente mismo al Tribunal de Encarnación. ¿Es cuestión de llamar, pedir turno y...? Sí, mi número 0185-707-987. Bueno, entonces la invitación está hecha para todas las personas que necesiten un servicio jurídico. Bueno, aquí van a encontrar una tarifa social para hacer. Una tarifa social. Así mismo, Hernán, estamos en el equipo jurídico. Estamos cuatro abogados. Está la doctora Sonia Núñez, que está hace más de 12 años con nosotros. Ella lleva la parte civil, laboral. También el doctor Sergio Brites, que lleva los casos civiles, penales. También es oficial de justicia. Y recientemente se sumó la doctora Gisela Brizuela, que lleva casos penales y civiles. Y la doctora Liz Villasanti, que hace gestoría y casos civiles. Gestoría para los casos de Asunción. Viste que a veces es imposible para la ciudadanía trasladarse hasta Asunción. Ella semanalmente viaja, entonces puede contactar con el estudio jurídico. Y eso está abierto para la ciudadanía, ese servicio. Estamos hablando de un equipo jurídico enorme, dispuesto y especializado. Sí, así mismo tenemos alianzas con abogados del nordeste de Itapúa. Yo soy de San Rafael del Paraná. Desde que terminé la secundaria vivo en Encarnación. Pero constantemente interactúo con la zona y tenemos alianza con abogados del nordeste y de la capital del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!